Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, seguimos con las entrevistas a personas diferentes, a personas singulares de diferentes sitios del mundo, de diferentes disciplinas, ideologías y hoy tenemos una persona que se ha hecho muy notoria en los medios de comunicación y en las redes últimamente y este es un motivo muy importante por tenerlo aquí con nosotros, tenemos a Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox y también es empresario. Iván, ¿cómo estás? Muy bien Ignasi, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues no me quejo, hace un poco de frío, pues también está el día soleado y no sé, va a ver qué tal va el fin de semana, pero sobre todo estoy contento porque te tendré aquí un rato, te voy a hacer varias preguntas y yo creo que a la audiencia le va a interesar. Brevemente, antes de que empecemos con la entrevista, si ya sabes, en este canal entrevistamos a personas de perfiles diferentes, liberales clásicos, algunos tienden más al progresismo, anarquismo, incluso conservadurismo y vaya, que me gusta que haya debate y me encantará escuchar tu punto de vista. La primera pregunta de rigor es que te definas, ¿quién es Iván Espinosa de los Monteros? Háblame si quieres un poco de tu trayectoria profesional, si quieres conéctalo también con la trayectoria política, que es tu última andadura y a partir de ahí vamos hablando, cuando quieras. Bueno, pues primero gracias por tenerme en tu programa Ignasi, para mí es un auténtico placer, te sigo, te escucho y he visto algunas de tus entrevistas con las que disfruto. Yo no soy más que un español, un español que cree mucho en su país, un español que ha viajado mucho por el mundo, que ha vivido más de diez años fuera de España y quizá eso sea uno de los motivos por los que uno aprecia especialmente, cuando uno está fuera, uno siempre tiende a apreciar más lo que no tiene o lo que ha perdido, yo no sé que haya perdido mucha España, pero es verdad que pasa mucho tiempo fuera, en distintas etapas de mi vida, como niño, como joven, como estudiante, he trabajado y operado en muchos países y cuanto más viaja uno por el mundo, pues más tiende a valorar y apreciar lo que tiene en casa. Eso que es una regla común y seguramente se puede aplicar a cualquier persona del mundo, en el caso de España yo creo que se produce de manera más acusada, porque le pasa no solo a los españoles, también los extranjeros o ciudadanos del resto del mundo que han viajado mucho por distintos sitios, cuando llegan a España pues lo aprecian especialmente, por eso España tiene, siendo un país tan pequeño, liderado un mundial en turismo, por lo tanto Francia, incluso a veces en competencia con Estados Unidos. España es un país realmente extraordinario y es un país que creo que merece la pena preservar, con una historia maravillosa, con una geografía, una gastronomía, una cultura, todo muy variado, muy diverso, pero tremendamente coherente y tremendamente atractivo para mucha gente. Partiendo de esa base de que soy español, pues soy un español que estudió, como digo, fuera muchos años, luego estudié la carrera de economías empresariales indicada en Madrid, posteriormente hice un MBA en Kellogg, en la Northwestern University, y he trabajado en distintos sitios, ya arranqué mi carrera en Arthur Anderson, lo que yo considero que fue la mejor firma de servicios profesionales que ha habido en España, desde luego la más prestigiosa en los años, finales de los años 90, cuando yo trabajaba ahí. De ahí pasé una temporada por banca de inversión, en un banco que se llamaba Schroeder, posteriormente Schroeder es Adam Smith Barney, hoy Citibank, todos los sitios donde yo pasé ya han desaparecido porque la producción del mundo corporativo es así. Pasé brevemente también por McKinsey, una consultora estratégica, eso creo que sigue siendo McKinsey y no se ha funcionado con nada. Y ya después de mi MBA, ya en los años 2000, pues me convertí en un modesto emprendedor y he estado en actividades muy variadas, de las que han tenido más éxito pues he podido vivir razonablemente bien, de las que he tenido menos éxito que ha habido más segura, pues he adquirido enormes enseñanzas que no son que se vean mucho para el futuro. Y como digo, se quedó muy variados, empecé montando una compañía en internet, una tech, de cada punto de espectáculo en español, desde Estados Unidos. Pasé por una revista de Munda Cultura, fundé un catering que tuvo cierto éxito y que vendí. Me pasé al sector inmobiliario, donde desarrollé la mayor parte de mi actividad en los últimos años. Y dentro del sector inmobiliario pues he estado en Madrid, en Varsovia, en distintos países, en distintas ciudades. Y llega un momento en el que, además en mi actividad profesional y además en mi actividad familiar, pues siento una necesidad de aportar algo más a ese país que tanto quiero y por lo que hablábamos al principio, el lazo con el principio. Y entro con parte de la Fundación de INAES para la Administración Española, tras conocer a Santiago Abascal en una cena. INAES fue el embrión de lo que luego ha sido Vox, un proyecto que en estos días cumplí cinco años, cinco años en los que no hemos tenido enormes éxitos, pero como la historia también cambió muy deprisa, pues hemos pasado de ser casi ignorados a ser casi protagonistas. Digo casi porque todo me lo tomo con cierto relativismo. Casi protagonistas de la vida política española del último mes y medio. Como digo, después de cinco años de haber estado defendiendo las mismas ideas y de haber dicho las mismas cosas, los mismos planteamientos que nos han hecho en nuestro caso, pues ahora también nos tomamos con cierta distancia este aparente éxito fulgurante, que no es un éxito de Vox, sino de la sociedad española, que yo creo que está yendo por caminos parecidos a los que nosotros proponíamos hace tiempo. Bueno, hay que perseverar, que al final la semilla da su fruto. Has tocado muchas cosas y te parece lo de la política, lo tocaremos un poquillo más adelante, porque me gusta entender tu cosmovisión política y filosófica. En una entrevista vi que hablabas de hispanidad y libertad, que también es un concepto que has hablado ahora, de sentirse español, pero me gustaría que lo conectaras también con la libertad, que veo que lo conectas. A ver si pudieras desarrollar esto. Bueno, es que yo creo que España ha sido el primer y más potente proponente de la libertad. La libertad no es que arranque en España, no lo diría en buenos años. Pero es verdad que en España ha habido algunas figuras muy destacadas en la defensa de la libertad. Hoy conocemos muchas asociaciones, una que se llama Juan de Mariana, otra que se llama Diego de Covarrubias. Y fíjate que todas estas se hacen eco o toman su nombre de escolásticos de las escuelas alamanca del siglo XVI, que ya en el siglo XVI proponían el cristianismo como base de libertad. ¿Por qué? Porque el cristianismo era, y yo creo que es, la única religión que asume el libre albedrío del hombre. Como el hombre en el cristianismo está hecho a imagen y semejanza de Dios, se le concede ese libre albedrío, se le concede esa libertad de obrar según su conciencia, pero estableciendo muy claramente que el que obre conforme a la normativa, en este caso cristiano, pues tendrá un premio, ese premio se llama el cielo. El que obre contrario a esos principios, pues tiene un castigo y ese castigo se llama el infierno. Es decir, al hombre se le da esa libertad para escoger su camino, se le concede el libre albedrío, no así en otras culturas, donde hay un predeterminismo, donde se espera que el hombre haga un camino que ya se le ha predeterminado. Por ejemplo, en las religiones hindúes o hinduistas, o en el Islam, donde se le somete, la palabra Islam quiere decir sometimiento, obediencia, se le somete al signo de Dios. Como digo, el cristianismo y el cristianismo que se desarrolla, o la filosofía que se desarrolla en España a partir del cristianismo, es el primer gran garante de la libertad. Posteriormente, y en concordancia con esto que ocurre en el siglo XVI, yo creo que la labor de la hispanidad en América, y contrariamente a lo que se lee y se escucha obviamente desde muchas torres de marfil, la labor de España en Hispanoamérica ha sido una labor ingente de libertad. Es una labor en la que no es, como decía en el libro, no siempre lo peor es cierto. Seguramente hubo excesos como son propios de esa época y que es más difícil juzgar hoy, pero si hoy visita uno Hispanoamérica, se da cuenta de que los españoles construyeron catedrales, universidades, ciudades maravillosas, y si da uno además, no hace falta más que darse una vuelta por cualquier ciudad hispanoamericana para darse cuenta de que los españoles no agrasaron a los tribus locales, sino que más bien se mezclaron, de nuevo, poniendo al hombre de uno y otro lado del Atlántico al mismo nivel, al mismo nivel de libertad, liberando a muchos que estaban sometidos a ciertas prácticas absolutamente inhumanas. Es decir, que España ha sido siempre un proponente de libertad. Lo digo siempre, quizá lo que debería decir es desde hace muchos años. Claro que ha habido épocas de la historia reciente de España donde la libertad pues habría, pues, ausencia o podría haber sido manifiestamente mejorable. Pero España ha sido siempre una edad de libertad y precisamente por eso, y yo creo que ahí radica su éxito, precisamente por eso se ha intentado atacar España, pues con la leyenda negra, especialmente desde Holanda y Reino Unido, con historias absolutamente pergiversadas que, curiosamente, los españoles hemos adoptado como si fueran ciertos. Bueno, has hablado de hispanidad, de libertad y seguimos entendiendo tu cosmovisión. La pregunta en este caso es personal. ¿Cómo te definirías tú, o desde cuándo, política filosóficamente? No sé si has tenido una evolución interna con los años o así. Bueno, suena mal, lo que te voy a decir, pero yo creo que he evolucionado relativamente poco. Yo tengo una visión parecida, me voy adaptando a los tiempos y a las novedades que van surgiendo, ¿no? Pero yo tengo unas influencias muy claras que no puedo evitar y que me condiciona, ¿no? Yo recuerdo, pues, la época de Reagan en la que yo vivía en Estados Unidos y hoy se ve de una manera distinta, pero recordad en Estados Unidos los años 80, porque yo era pequeño, pero Estados Unidos llegaba de una época oscura, de una época triste, después de la derrota de Vietnam y un presidente Carter, años 76-80, débil, timorato. Hoy, por cierto, se ha convertido en otra cosa completamente distinta. Es un expresidente que tiene una enorme influencia y un buen nombre, porque ha hecho cosas extraordinarias por la paz en el mundo. Pero esos años fue un presidente, como digo, un poco timorato. Estados Unidos de Ronald Reagan del año 80-88 y después de Bushpah del 88-92, es decir, esos otros años 80 son años de rearme ideológico, de rearme, desde luego, patriótico, de un enorme salto y desarrollo económico, de un progreso tecnológico, un aspecto del mundo de la medicina, de la ingeniería, es decir, son años, en la agricultura se dan unos saltos enormes, ¿no? La aplicación tecnológica, la ingeniería tecnológica es para la agricultura. Son años de un enorme desarrollo y de un enorme éxito. Y eso viene, como digo, de la mano de un enorme desarrollo del patriotismo, en contraste con esos años tan duros, los años 70, donde se combinaba, como digo, pues la división de Nixon, la guerra a Vietnam, la falta de credibilidad de instrucciones, la debilidad de Carter. Bueno, eso, en mi temprana juventud o tardía de infancia, pues me marca mucho, me marca mucho, partiendo a base que yo ya había vivido de pequeño, más pequeño en Estados Unidos, y siempre me he sentido, aunque soy puramente español, pues un poco americano también. Eso, como digo, pues tiene su importancia. Cuando vuelvo a España, pues los años de Thatcher, de nuevo, hoy es difícil imaginarse lo que era el Reino Unido en los años 70, pero era un país en declive, pero claramente en declive. Hoy, con independencia de lo que ha pasado con Brexit, que eso es otra historia, pero hasta el Brexit, hubiéramos dicho, el Reino Unido es un líder mundial en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta su tamaño, pues es muy notable que sea un país que ha liderado tanto la economía, las finanzas, las ideas. De nuevo, yo creo que eso es parte del éxito que dejó otras así Margaret Thatcher, que desafió gravemente o fuertemente las convenciones del momento. Y, por supuesto, con Thatcher y Reagan coinciden en el tiempo, una figura absolutamente clave, como fue Juan Pablo II. Hoy, San Juan Pablo II, ese papa que, si uno cree en la providencia o cree en Dios, no cabe duda de que Dios la providencia puso en el lugar al momento adecuado. ¿Quién hubiera imaginado en los años 80, el día antes de que fuera nombrado Carol Boitila, que pudiera haber un papa no italiano? Durante cientos de años todos los papas sabían ser italiano. Pues puestos a escoger un papa no italiano, era absolutamente impensable que hubiera un papa proveniente de un país comunista, como era Polonia. Bueno, pues no solo hubiera un papa no italiano, no solo era polaco, sino que además fue absolutamente clave para derrotar el comunismo, que es, yo creo, el acontecimiento más importante de la segunda mitad del siglo XX. En esos 50 años, y probablemente para la posteridad, lo más importante que ha pasado en el mundo ha sido la derrota del comunismo. Entonces, para ponerlo un poco en etiquetas, así para que los espectadores lo entiendan, entiendo que tú, por lo que has ido diciendo, te adscribes al ideario liberal conservador. ¿Va por ahí un poco? Va por ahí, es decir, me dan mucho río las etiquetas porque cada vez que uno se pone una etiqueta aparece un purista de esa etiqueta. No, 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 ya, liberal, o nunca yo soy suficientemente conservador, o al revés, eres demasiado liberal, ultraliberal. Bueno, que yo lo que soy es un proponente de la libertad. Yo creo que se ha demostrado que todos los países que más han prosperado, los países que más han desarrollado, los más ricos, aquellos donde hay más esperanza de vida, en fin, cojamos a medida que cojamos que en todos aquellos países el rasgo común es la tensa de libertad, el establecimiento de unas reglas de juego democrático, donde hay un Estado que permite que se juegue, pero con unas reglas muy claras, unas instituciones fuertes, pero que permiten, como digo, el desarrollo de los individuos y de las empresas, y esos son los sitios donde más se ha prosperado, no los sitios donde hay más materias primas, no los sitios donde hay una tradición histórica de riqueza, y en algunos casos la evolución es absolutamente sorprendente, o por lo menos contundente. A mí hay una foto que me parece que lo describe todo, y que animo a nuestros vivientes, bueno, a nuestros, ¿cómo se llama la palabra? ¿Espectadores? ¿Oyentes? Eso es, y animo a nuestros espectadores que miren, ¿no? Que es la foto de la península coreana vista desde el espacio por la noche. ¿Por qué me parece tan importante esa foto? Porque se ve lo que es la diferencia entre la libertad y la falta de libertad. La península está dividida en dos, Corea del Norte desde el espacio se ve absolutamente oscura, a una lucecita en Pyongyang, Corea del Sur, ese espacio de libertad, pues se ve absolutamente iluminado, señal de prosperidad, señal de que la libertad ha producido desarrollo económico. Para mí esa foto es completamente descriptiva de la diferencia entre la libertad y la carencia de la noche. La última de este bloque, Iván, te pediría brevedad, que tengo muchas preguntas para hacer. Si es que política me rollo más, eso es una cosa. No, bueno, no, no pasa nada. Ya le he hecho esta pregunta alguna vez a alguien de este programa. Entiendo que tú, o muchas personas que he entrevistado, son de derechas, pero, como has dicho antes, las etiquetas a veces son un problema, pero especialmente esta. A veces se asocia a las derechas, a personajes, como tú has dicho, Regan, Thatcher, conservadurismo, pero también se la asocia a ciertos fascismos. Y entonces, no sé, un poco, ¿por qué crees que hay esta confusión? ¿Es algo tendencioso o qué problema ocasiona que haya esa disociación, digamos, bajo un mismo concepto? Mira, cuando me pregunta esto desde fuera a España, y me dice que nos identifiquemos o nos ubiquemos a un espacio de izquierda-derecha, esta pregunta es muy difícil de explicar a alguien que sea extranjero, que no sea español, porque en este caso España es diferente, ¿no? Como diría que él llama, Spain is different. ¿Por qué es España diferente? Pues porque en los últimos 40 años, y muy especialmente desde el año 2004, desde el zapaterismo, desde la llegada del zapaterismo, desde el año 2004 en España, el eje izquierda-derecha, que yo creo que cada vez es menos relevante, pero bueno, el eje izquierda-derecha se ha desplazado dramáticamente hacia la izquierda. ¿Por qué? La izquierda, esto sí es una tendencia global, se arroga un supremacismo cultural, un supremacismo ideológico, impone unas ciertas ideas, como digo, esto pasa en todo el mundo, como si fueran superiores. Lo que no pasa en ningún otro sitio del mundo es que la derecha siga a la izquierda en ese camino y asuma esos postulados como propios, defendiéndolos incluso con mucho vigor unos años más tarde. Es decir, que muchos partidos de derecha, muchos políticos de derecha, no son más que políticos de izquierda con 10 años de retraso. Eso solo sucede en España, porque en el resto del mundo hay un cierto combate ideológico, hay una cierta resistencia a asumir estos postulados completamente erróneos de la izquierda, que además sabemos, porque lo hemos visto puesto en práctica, digo, cuando cae el telón de acero, cuando cae el comunismo, el hecho más importante de los últimos años del siglo XX, se demuestra el fracaso de ese modelo. Bueno, pues aún así en España, los políticos de liberales, conservadores o de derechas, como queramos llamarlo, por algún tipo de complejo histórico del que yo no acabo de entender, no son capaces de dar ese combate ideológico. Bueno, pues por eso cuando surge alguien, o surge una corriente, o surge un partido como Vox, que viene sin complejos, que no tiene ningún problema en defender las ideas con vehemencia, con claridad, con contundencia, y en confrontación con esa izquierda totalitaria, se nos acusa de ser una hard right, extreme right, de la extrema derecha, se nos asocia con grupos de otros países que nos no tenemos mucho que ver. No, no, lo que pasa es que en España no ha habido nunca un partido sin complejos que diga cosas que mucha gente está pensando y que no tiene nada que ver con los extremos. Lo que es extremo es lo que ha pasado en el lado de la izquierda. Bueno, pues ya me va bien que me hables de Vox, porque es lo que te quería preguntar. El pasado 2 de diciembre, pues entiendo que alguna que otra botella de champán descorchasteis, porque 12 escaños, 400.000 votos, la pregunta es muy simple. ¿Os lo esperabais? ¿Había algo de vuestra intuición que sabía que algo así podía pasar? Bueno, la pregunta es si nos lo esperábamos, la pregunta tiene que ser más finita de cuándo. Si tú me hubieras dicho un mes antes de las elecciones, te hubiera dicho que no. Pero también te digo que durante el año 2018, desde enero hasta diciembre, la vez que Vox ha estado experimentando una evolución muy notable. Muy notable, probablemente impulsada por el desafío catalán de separatista, catalán del 2017, de octubre del 2017, donde nadie parecía dar respuesta, ¿no? Vox fue el único partido que dio una respuesta, al menos en el ámbito que podía, que fue el ámbito judicial, sobre la acusación popular, y ahora, en el año 2019, en el primer semestre, pues vamos a estar en ese juicio, diariamente, ejerciendo la acusación popular. Yo creo que eso fue una espita, eso fue un punto de inflexión, que hizo que la gente se empezara a fijar en nosotros. Y, por tanto, desde enero hasta noviembre, los actos que organizaba Vox, sin que fuera parte de campaña, porque no había campaña en ningún sitio, en distintas capitales de provincia o ciudades y poblaciones secundarias de provincia, se iban llenando, llenando de una manera como nunca había sucedido en los años anteriores. Notamos también un repunte muy notable en el número de afiliaciones, notamos también un repunte muy notable en el reconocimiento por la calle. Pequeños indicios que te decían que las cosas estaban cambiando. En septiembre del 2018, se hizo, a la vuelta de las vacaciones, un gran acto, el Palacio Vista Alegre, ese palacio que antes se asociaba a Podemos y a la izquierda, cuando Podemos no lo llenaba. Nosotros lo llenamos, lo rebosamos, se quedó mucha gente fuera, no sé si afortunada o desgraciadamente, pero eso fue el inicio de una etapa que cambia todo por completo. Yo creo que los periodistas, por primera vez, se dijeron cuenta de que aquí había algo y lo que no sabíamos era qué impacto iba a tener Andalucía. De nuevo, si me preguntas si un mes antes de Andalucía te hubiera dicho 10, 12, te hubiera dicho que no, de ninguna manera. Según iba avanzando la campaña, íbamos viendo que era muy probable que entrara, o sea, más que entráramos en más de una provincia. Ya en esa misma mañana del domingo, antes de las elecciones, pues no teníamos claro nada. Santiago Abascal decía, mira, podemos sacar 0 y podemos sacar 10, porque sí sabemos que íbamos a sacar un gran número de votos, pero según cómo se repartiera por cada provincia, podríamos tener un resultado realmente espectacular en votos, y sin embargo ceros cambios, y no llegábamos a los mismos por provincia. Pero de ahí a 10, aunque parezca mentira, de 0 a 10, se podía pasar con relativamente pocos votos más. Bueno, al final eso fue lo que sucedió, que sacamos 12, pero más que sacar 12, lo que yo creo que pasó fue que fuimos la llave, la clave para sacar a 36 años el PSOE del gobierno. Y eso solo fue posible porque nos votó gente de todo el espectro ideológico, no nos votó solo gente de derechas, como una gente cree. Nosotros no apelamos al voto de derechas, apelamos a gente con sentido común, a gente que ama su país, que ama España, que ama Andalucía, que ama una vida rural, que ama la vida del campo, que ama sus tradiciones, y que está apta de que la izquierda le diga lo que tiene que pensar. Y esa gente con independencia que sea de izquierdas o derechas es la gente que nos votó en Andalucía. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo con el análisis. Has hablado de política y habéis entrado en la palestra política casi que por todo lo grande. En este caso te quisiera preguntar qué habéis aprendido en el proceso de pactos, en este caso con PP y Ciudadanos, porque todo suena muy bien hasta que uno entra en el juego político, que a veces se parece más al arte de la guerra que a otra cosa, y no sé, cuéntanos hasta donde quieras o nos puedas contar qué has aprendido o qué habéis aprendido en este proceso, de reuniones y demás. Lo que hemos aprendido es que lo que veíamos desde fuera, las intuiciones que teníamos y las que ve cualquiera desde fuera, antes hablábamos de esos complejos, ¿no? Los complejos que tienen esos dos partidos son todavía mucho más graves de lo que uno se puede imaginar, porque a veces piensas que los políticos tienen una cierta parte de impostura y que de cara a fuera dicen una cosa y luego dentro generalmente piensan otra, ¿no? Pues sí, efectivamente, tienen unos complejos absolutamente extraordinarios, ¿no? Ciudadanos yo creo que están completamente desnortados, desnortados sobre qué hacer con nosotros, están siguiendo las indicaciones de un candidato francés. Bueno, me dicen, ¿por qué dices que es francés? Porque es francés, es que no es español, es que no tiene acción de español, la que haya nacido aquí, renunció ahí hace unos años. Además, de manera vehemente, lo hizo hace unos años en Francia, reafirmando su condición de francés, que no tiene nada de español, se puede presentar, aunque sea francés, la Unión Europea tiene esas cosas, pero es un francés. Y no digamos el francés del Elysio, ¿no? Que es el que le dice que no se puede sentar con nosotros. Y todo por una falsa comparación y una falta de comprensión de lo que es Vox y comparándonos con otros partidos en otros países que no tienen nada que ver con nosotros, pero bueno, esa es su gestión. Entonces, Ciudadanos está, yo creo que, absolutamente desnortado, yo creo que lo van a pagar, creo, no sé, parece a mí. Y creo que están, pues, llenos de complejos, ¿no? Pero es que el Partido Popular también está lleno de complejos. Es de otra manera, ¿no? Son un partido más institucional, yo creo que tienen un poquito más de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Pero aún así, son capaces de decir una cosa en público y en privado otra porque le da todo mucho miedo, ¿no? Son capaces de decir, y lo he escuchado, que ellos decían en la familia y cuando nosotros decimos que hagamos la consejería de familia, pues te dicen que no, eso es muy fascista, ¿no? O si decimos que hay que proponer, o hay que impulsar la natalidad en España, que es de los problemas más graves y ocultos que tenemos, pues no se atreven a hablar de natalidad porque les parece muy facha. Están llenos de complejos y si tú te sentadas con ellos uno a uno individualmente, todos te dicen que sí, cuando llega el momento que sí, que es importante la natalidad, que es importante la familia, que es importante la ley, preservar las fronteras, perseguir los delitos, el que viene aquí de manera ilegal, es decir, todas estas cosas, uno a uno, cualquiera te las acepta, cuando llega el momento de un pacto y de publicarlo y de defenderlo público, pues no se atreven. Son mucho más cobardes y mucho más cínicos de lo que nos podíamos imaginar. Bueno, ya sabemos cuál es la calidad de los políticos en España y más allá de que te guste o no Vox, una cosa está clara, que habláis claro y yo creo que ahí está la clave de vuestro éxito. Has hablado antes de apoyos, que han sido muchos, pero me gustaría hablar también de tractores. He visto vídeos, por ejemplo aquí en Cataluña, donde yo vivo, en Sitges y demás, de gente que tiraba huevos, que gente que no dejaba que vosotros montárais vuestra parada para informar a la gente. Cuando ganasteis, bueno, ganasteis, digamos, aparecisteis en la palestra pública, salió Pablo Iglesias llamando a una alerta antifascista. ¿Cómo analizas un poco, no sé, los detractores que parece que solo son demócratas cuando ganan ellos? Bueno, eso es exactamente lo que es la izquierda. La izquierda en España, en otros países quizá también, pero la izquierda en España es cada vez más radical y cada vez más antidemocrática. No es una novedad, esto viene ya desde los años 30. Ahora que nos gusta hablar de la memoria histórica, pues podemos hablar de cómo fue la época de la República y cómo fue la guerra y las barbaridades que cometieron y las que cometieron nosotros también, seguro que sí, pero la izquierda siempre tiene un punto más salvaje y un punto más antidemocrático. La izquierda es lo más parecido al fascismo y al nacionalsocialismo, el nazismo, que no es más que una forma de socialismo. Cuando uno mira las cosas que propone Podemos, pues naturalmente es lo que más se parece a la ultraderecha de la que ellos hablan. Y si, por cierto, uno hace el ejercicio de buscar dónde están algunos de los líderes de la ultraderecha que había en España y lo cual se lleva la sorpresa de que están afiliados a Podemos porque tienen una visión muy parecida, con la única diferencia de que Podemos es un partido antipatriota, antipatriótico, y la ultraderecha pues no tenía eso en España. Pero la ultraderecha y Podemos tienen mucho que ver entre ellos, se parecen bastante. Son colectivistas, son totalitarios, utilizan la violencia, creen en la fuerza, en fin, son cosas, como digo, muy mi parecida. Se ponen, se arrogan siempre la interpretación de lo que quiere el proletariado, el proletariado que yo creo que ya no existe, ¿no? Tienen una visión parecida y por eso, pues como digo, actúan de manera también muy similar. Entonces, a Vox, claro, que nos atacan y nos agreden. Y luego también hay una parte muy culpable en la prensa, ¿no? Dicen que nos metemos con la prensa, pero es que en la prensa y en Cataluña el otro día yo leía unos titulares absolutamente increíbles, es decir, unos militantes de Vox ponen un puesto en la calle de manera pacífica como todo lo que hemos hecho toda nuestra vida, es que no, es nuestra naturaleza. Lógico, somos políticos, no somos militares, entonces ponemos un puesto en la calle, entonces vienen unos tíos con unas barras, con una prueba extensible, le pegan a la cabeza, le tiran el puesto, nos agreden, acaba gente sangrando y tal, entonces titulares, unos jóvenes agreden a la ultraderecha de Vox. Bueno, ¿cómo va a ser unos jóvenes agreden a la ultraderecha? O sea, unos fascistas TRS agreden a unos sufridos españoles o ciudadanos que están ahí intentando convencer con sus ideas. Perdón que te corte, el otro día vi un titular que hablaba, algunos antifascistas no permiten, digo, creo que el titular está mal. es el titular, es la concepción de la noticia desde el origen, desde el origen, uno dice, bueno, ¿y por qué Vox es la ultraderecha y Podemos no es la ultraderecha? No, no, la pregunta es, simplemente, ¿por qué Podemos no se etiqueta como ultraizierda? Eso por lo lado, y luego por otro, naturalmente, que Vox no es la ultraderecha, pero claro, vuelvo al principio, 14 años o más de sometimiento cultural a los postulados de la izquierda y del nacionalismo, por cierto, porque el nacionalismo también es muy bueno colocando etiquetas y diciendo quién es demócrata, entonces, hoy tenemos que antiguos terroristas, pero terroristas, condenados por terrorismo, que están liderando partidos políticos, son los que ponen y quitan etiquetas de demócratas, es una cosa realmente muy notable lo de España, porque España es un poco distinto y cuesta explicarlo fuera, yo tengo un problema adicional, que es que tampoco me gusta contar las cosas malas de España y esta es una de las pocas cosas malas que tiene España, entonces, cuando alguien me pregunta allá afuera, le tengo que dar un rodeo un poco superficial para no explicar pues estas cosas, porque me avergüenza, me avergüenza que en España sucedan estas cosas sin un país tan maravilloso de otros aspectos. Bueno, la última de este bloque, hablando de lo malo de España, pues vamos a centrarnos en vuestra propuesta. En este caso, te pregunto, imagínate que ganáis en las generales, hazme una foto general, ¿en qué cambiaría el país? Así brevemente. Bueno, si ganábamos con mayoría suficiente y con tiempo suficiente para poner en práctica todo lo que nos gustaría, España pegaría un gran salto adelante en muchos aspectos. Primero, yo creo que ideológicamente liberaríamos a los españoles del yugo, de la ley que te impone pensar de una cierta manera. Hablo de leyes como la ley de memoria histórica, hablo de leyes que tienen preámbulos absolutamente escalinistas como las leyes de violencia de género. Si todas aquellas leyes ideológicas que te obligan a pensar de una cierta manera, a estudiar de una cierta manera, a ser de una cierta manera, solo hay una cierta manera de ser mujer porque las colectivizan y si no eres una hembrista, pues entonces no se te considera una mujer. Por eso, a las mujeres de box, cuando se despega, se desagrede, no hay una sola llamada feminista que salga a defenderlas, porque esto no son mujeres. Lo mismo con el colectivo LGTB, solo hay una manera de ser desviana, o bella, o transexual, o bisexual, que es perteneciendo a ese colectivo que tiene ciertas ideas. Por eso, cuando haya un gay o alguna lesbiana o un transexual en box, se le margina porque no se le permite ser a la vez, digamos, bisexual o gay y pertenecer a box. Lo primero que haríamos, yo creo que sería liberar a España de ese yugo ideológico que nos ha sometido la izquierda y que sería un primer paso de libertad. Lo segundo, yo creo que empezaríamos a aplicar medidas de libertad en muchos aspectos. En el plano económico, por ejemplo, seguro que le interesa a los que nos están viendo, pues en el plano económico lo primero que habría que hacer sería desmontar estos 17 mercados y volver a proponer un único mercado dentro de España que ya es bastante pequeña España a nivel mundial para competir con otras grandes potencias como para encima fragmentarlo más en 17.000 estados como tenemos hoy. Desde luego, desmontaríamos esta estructura, esta pesadísima estructura burocrática, política, administrativa en un esfuerzo de desintermediación. Yo creo que hemos conocido todos la desintermediación en muchísimas industrias. Si no se compara con hace 15 o 20 años, un chico joven ya no sabe que es una agencia de viajes, no se puede ir a un local a pedir un billete. Un chico joven cada vez va a un banco físicamente, cuando antes era de salir al banco dos veces por semana. Un chico joven no sabe lo que es una librería porque pide todos sus libros o una juguetería porque se pide dos juguetes por Amazon o por otras muchas juguetes. Esa desintermediación que hemos experimentado y que ha contribuido a hacer de nuestra vida algo un poco más eficiente y desde luego de poder bajar el precio de ciertos productos y servicios, creo que el Estado también tiene que someterse a ella. Lo más curioso es que el Estado es líder del Estado español, la Nación Española es líder mundial en desintermediación en dos cosas, que son los dos principales métodos de financiación del Estado. Uno es por la vía de los impuestos y otro es por la vía de las multas. Yo no he conseguido y mira que he conocido muchos Estados y muchas naciones y muchas haciendas por el mundo, yo no he conseguido ver jamás una hacienda o una agencia tributaria más eficiente que la española que cuando llega el mes de mayo nos manda por email o nos sube a un servidor nuestra declaración de renta con todos nuestros datos. Me río cuando dicen que Facebook sabe mucho de nosotros, Google sabe mucho de nosotros. Google y Facebook son unos principiantes comparados con la agencia tributaria. Sabe quiénes somos, dónde vivimos, con quiénes estamos casados, quiénes son nuestros hijos, el DNI de todos ellos, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, de todos los conceptos, ingresos de renta del trabajo, renta del capital, qué acciones tenemos, qué bonos tenemos, qué tal nos ha habido la cartera de acciones, qué tal nos ha distraído la cartera de bolsas. sabe absolutamente dónde vivimos, dónde vivimos en la defensa catastral, sabe absolutamente todo de nosotros hasta el punto que nos da la declaración de renta hecha con un 99,9% de Hacienda. Es muy raro que se descanse. Entonces, esa eficiencia que tiene Hacienda y la otra, que es la de la licencia del tráfico, esa entidad capaz de ponerte una multa de noche con cámaras de visión nocturna, identificando tu matrícula, de la matrícula saben quién es el titular, del titular localiza en tu cuenta bancaria si no pagas la multa te la sacan de tu cuenta. Tú dile a un americano que el gobierno federal le va a sacar de su cuenta bancaria y le va a dar una multa. Bueno, o sea, coge el Winchester y se presenta en la licencia de tráfico local. Y esto, como digo, es, por cierto, ambas cosas, votación en el tráfico sin que medie intervención humana. O sea, la máxima desintermediación es la relación directa del administrado con la nube, ya no es Nicolás, con una nube que tiene el Estado. Un gran hermano, un poco. Eso, esos genios que tenemos, de verdad lo digo, son genios los que tenemos en la hacienda en la hacienda general de tráfico, a mí me gustaría que esos genios los empezáramos a utilizar para el resto de las cosas con las que nos relacionamos con el Estado. A mí me gustaría que si voy a pedir una licencia, pues no tenga que ir a un ayuntamiento, hacer una cola, esperar a que me reciba el funcionario, resulta que solo recibe martes a jueves en el 2011. Todas esas ineficiencias que conocemos diariamente cuando nosotros tenemos que solicitar algo del Estado. o no hay que pedir, como digo, una licencia, un permiso, o no hay que montar a una sociedad. Es decir, todas estas historias quiero que las podamos también desintermediar y que desde un móvil como este, si hoy soy capaz de pagar mis impuestos o de comprar un libro o de comprarme un viaje a Nueva York, pues que pueda también montar a una sociedad, solicitar una licencia o relacionarme con el Estado sin que me die intervención humana alguna. Yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar. Bueno, ojalá, yo soy autónomo y toda esa parte de la eficiencia burocrática sería genial. Vamos avanzando, que se me escapa el tiempo, te pediría brevedad. Entramos en una sección que me he inventado un poco que sería rompiendo mitos. A ver si me pudieras dar respuestas cortas porque parece que a veces hay mucho ruido. Te he visto en los medios de comunicación y la verdad que, bueno, el trato que te dan es muy mejorable desde un punto de vista periodístico, así que trataré temas clave y a ver si me puedes hacer una respuesta corta. Hablas con la gente y dices, bueno, estos de Vox son unos xenófobos porque, entonces, por ahí el argumento se termina y nunca se termina de dar. Entonces, ¿cuál es vuestra postura en torno a la inmigración? Así, rápido. Muy rápida. La inmigración, como todo lo demás que sucede en la vía diaria, tiene que estar sujeta a la ley. Punto. Inmigración legal, sí, legal, controlada y en los términos que decida la nación-estado, no en los términos que decida la señora Merkel o en los términos que decida la ONU o en los términos que decida una ONG como Penams que decida que un día vienen mil inmigrantes y otro día vienen dos mil y hay que acogerlos porque sí. No, la inmigración tiene que ser legal, tiene que estar sujeta a la normativa española y la que sea ilegal tiene que ser perseguida. Punto. Otra de las lindezas, agradezco la brevedad, si ya no solo erais xenófobos pues también sois machistas porque, claro, habláis de reemplazar o derogar, no sé exactamente cuál era la palabra, la ley integral de violencia de género y ya otra vez parece que no puede haber diálogo posible. A ver, si nos puedes resumir un poco cuál sería la postura en torno a este tema tan controvertido. Aquí de nuevo es una muestra más de los complejos de todos los demás partidos ante la inclusión ideológica de la izquierda. Esto es muy sencillo. Vamos a ver, si uno piensa que la ley integral de violencia de género protege bien los derechos de la mujer sin perjudicar al hombre, si eso es así, entonces no debería haber discusión en que ampliáramos la cobertura de esa ley a todos los ciudadanos españoles o a todos los que están en España. Es decir, todo aquello que se aplique a las mujeres que se aplique también a los hombres, a los niños, a los mayores, a quien sea. Porque si estamos cubriendo correctamente a ciertas víctimas, pues hagámoslo extensible a todas. Pero claro, es que aquí se conculcan en la ley actual dos principios básicos que cualquier nación occidental desde Roma hasta nuestras fechas nadie discute. La primera es la presunción de inocencia. Es decir, en todo el ordenamiento jurídico de todo Occidente, cualquiera que es sometido a un tribunal de justicia con una acusación se le considera inocente hasta que se demuestre contrario. Todo menos un caso en España que son los hombres acusados de violencia de género que se despersume culpable hasta que se demuestren inocentes. Muchas veces consiguen demostrarse inocente, pero otras son. Ese principio no se puede convocar. Eso hay que cambiar. Y el segundo principio es que todos somos iguales ante la ley. De nuevo, desde Roma hasta nuestros días. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. Bueno, pues en España no lo somos porque hay unos tribunales solo para hombres. Hemos tenido esta semana o hace dos semanas una sentencia del Tribunal Supremo que demuestra que según esta ley el Supremo lo que hace es interpretar la ley y no es emitir una opinión. Que es que según esta ley cuando una mujer agrede a un hombre y el hombre se defiende y la agrede también a ella en igual proporción aunque sea verbalmente. No estamos hablando de una paliza. Estamos hablando de una discusión o de incluso un chat con WhatsApp. Es que puede ser con WhatsApp y se insultan mutuamente. Bueno, pues tienen consecuencias distintas. Ser hombre es juzgado por un tribunal de hombres que es un tribunal de violencia de género y una pena mayor. Ser mujer eso va por otro camino. Puedo tener pena si la tienes muy reducida. Entonces, lo que decimos es no se puede convocar esos dos principios fundamentales del derecho que son la igualdad de todos ante la ley y que uno es inocente hasta que se demuestre el contrario. Y si nos parece bien que tal y como está la ley que se proteja a las mujeres así pues hagamos lo extensito a todos los demás y no hay más que hablar. Te recomiendo y os recomiendo a la audiencia entreviste a un youtuber que se llama Experto en Igualdad para quien quiera profundizar en este tema. La verdad que esa persona está muy informada. Seguimos también y lo has mencionado parcialmente antes. Cuando uno oye o escucha cosas sobre Vox dice es que estos son nostálgicos del franquismo y demás. Seguro que lo has oído mil veces. Has hablado antes de revisionismo histórico y aparte ahora que se quiere exhumar el cadáver qué relación tiene el español medio con el franquismo. ¿Cuál es el enfoque que le dais desde Vox? Yo creo que el 99,99% de los españoles no tiene ninguna relación con el franquismo como no la tiene con el general Prín como no la tiene con la segunda república como no la tiene con lo vigilo. Franco forma parte de nuestra historia en este caso nuestra historia más reciente. Se hizo un esfuerzo yo creo en los años 70 y 80 por mirar hacia adelante y por buscar una gente con corbia entre aquellos que todavía vivían y que habían vivido la guerra y que habían tenido situaciones pues extremas y muy desagradables y que habían sufrido mucho y yo creo que esa generación en este caso de mis abuelos hizo un enorme esfuerzo por mirar hacia adelante. Los dos bandos hicieron ese esfuerzo y eso fue yo creo que clave para que en los años 80 y 90 pudiera haber pues un cierto desarrollo económico y un escenario político en el que pues no es que estuvieran todos de acuerdo con todo pero que discurría digamos por unos canales más civilizados. En España pues hubo socialismo desde el año 82 hasta el 96 14 años seguidos la derecha lo aceptó no digo con entusiasmo pero lo aceptó sin más después vinieron ocho años de aznarismo la izquierda de sol no lo aceptó también pero después con el 2004 y la llegada de Zapatero se empiezan a reabrir viejas y días que pensábamos que estaban ya cerradas y eso que una vez se le cogió a Zapatero fuera de cámara diciendo nos interesa pensar esa estrategia política que a él le sirvió porque él que llegó a ser un presidente por accidente o por algo peor renovó la segunda vez ya de manera completamente legítima pero gracias a esa digamos esa división que emitió los españoles bueno pues eso hasta nuestros días todavía no se ha recuperado entonces que volvamos a desenterrar tanto ideológicamente como literalmente a Franco eso solo conviene a los que quieren dividir a los españoles a nosotros me parece que no tenemos nada que ver con eso lo que queremos es mirar hacia adelante y dejar que la historia la interpreten los historiadores por cierto libremente no conforme a la ley de memoria histórica que colectiviza hasta la memoria que es una cosa increíble bueno agradezco la brevedad como puedes ver vamos saltando de temas más o menos vamos terminando uno de los temas que también quiero tratar contigo es los medios de comunicación te vi el otro día en espejo público y la verdad que se me pusieron los pelos de punta en el buen sentido le dijiste no recuerdo exactamente si era del país o del mundo le dijiste la cara yo creo que los medios o muchos mienten y vaya no lo podían aceptar se subían por las paredes te decían que estás tomando la misma estrategia que Donald Trump etcétera un poco que está pasando con esto parece que hay un nuevo colectivo que quizás representáis vosotros que le planta cara a cierta hegemonía no sé cómo lo ves volvemos a lo mismo esa hegemonía de la que veníamos hablando en toda la entrevista de la izquierda en esto además yo creo que se combinan varios factores hay esa hegemonía de la izquierda que ha infiltrado hasta los medios teóricamente más a derechas teóricamente tiene la razón pues es un periódico absolutamente progre y ha escrito a esa ideología el mundo fue en su momento un periódico más equilibrado pero quizá más abierto a ideas contrastadas hoy es un reducto del progresismo y además de ese progresismo con la fe del converso del que ha ido a un colegio de locos y ha trabajado en teleconomía pero ahora tiene que demostrar que es el más progre y sale con una ciudadana ese mundo un poco la fe del converso que es con el que más duro te quiere demostrar que eres por eso cuando se entrevista a gente otra vez un aviso entrevista a Santiago Pascal la entrevista no está mal pero todas las preguntas tenían una cierta dosis de agresividad ninguna pregunta fue amable no digo que eso fuera algo ni bueno ni malo pero bueno luego llega a la mesa de Conte Arturios o que le dice bueno ahora me diréis que está blanda es decir hay una permanente un permanente intento de demostrar que se es duro con box porque si no no se es buen periodista cosa que no sucede con ninguno de los demás periódicos perdón ninguno de los más factivos pero luego hay un factor adicional que yo he venido descubriendo esta semana y es que no hay que descartar algo que que es propia de la naturaleza humana en muchos aspectos que es la pereza muchas de esas perezas son perezosos es que no se leen los papeles esta semana tuve pues uno que me preguntaba algo del papel que estaba escrito en el propio papel que habíamos presentado y habíamos hecho público pero mira léase usted el papel luego insúlteme si quiere pero insúlteme sobre la base de lo que ha leído no me insulte sobre la base de lo que alguien le ha dicho o de una idea preconcebida que tiene usted son realmente perezosos son vagos no se lo saben no son profesionales de lo suyo mira yo siempre pienso yo voy a un dentista que es extraordinariamente puntilloso y exagerado y profesional si todo el mundo fuera tan profesional como mi dentista en todos los demás aspectos España sería un gran país y en general España es un país de gente muy profesional yo me dedico a las obras y te digo que tenemos gente que contratistas que se dedican a lo suyo y que son extraordinarios y excelentes profesionales en el mundo de la abogacía en el mundo de la empresa de los comercios tenemos gente realmente muy profesional en todos los ámbitos pero hay un par de ámbitos en los que la gente simplemente no es profesional o hay algunos destacados miembros de la profesión que es que son poco profesionales y en el periodismo pasa eso y es que no se leen los papeles dentro de ella también con Susana Griso una señora me decía una de la razón que hablemos es que ustedes quieren derogar la ley de violencia general y bueno sí derogar para sustituir todos los sustituir no derogar y entonces yo le daba el papel y le daba el papel y le daba el papel pero lea su sistema es que lo pone en el papel no, eso no es lo que dice entonces decía por favor Susana puedes leer su YouTube porque evidentemente no se lo ha leído es que tiene el papel delante se lo estoy enseñando y no se lo lee es decir hay una combinación de maldad pero también con pereza mental son vagos no se saben sus temas hablan de oídas se reprendimentan unos a otros sin negar a cuestionarse lo que pone en el papel y mientras tienes todo un ejército de gente por fuera como tú o tuiteros que hacen su trabajo su labor preguntan cuestionan te ponen contra la pared pero por lo menos se lo miran y se lo saben yo hacía alusión a un tuitero que se llama Alonso DM que sacó el otro día un documento realmente extraordinario un hilo de tweets en el que demostraba que las 19 propuestas que nosotros traíamos al mes de negociación en Andalucía las 19 habían sido propuestas en algún momento del pasado por ciudadanos y hoy las 19 las critican y dicen que no son suyas que es papel mojado es decir que por lo menos hay un tío en su casa que se pone a investigar un poco y publica una cosa que tiene interés otro día publicará contra nosotros no digo que sea solo de interés cuando nos favorece pero por lo menos se lo miran y por lo menos se lo estudian entonces cuando sacas esto y se oídes a la prensa de acá pues se quedan asombrados y yo traía un concepto al lado un sabio de la política con mucha experiencia un ex ministro del socialismo un ministro un ministro con mucha experiencia me dijo en directo me coge de brazo y dice te voy a dar un consejo aunque no me vas a hacer caso no critiques nunca un periodista pues no sé por qué no no sé y cuando las criticas aluden a la libertad de expresión acepto la libertad de expresión pero tendré también yo libertad de decir que estás mintiendo o engañando o que no te lo has mirado que es que a veces es así de fácil que no te lo has mirado es que sí que bueno está el ambiente muy crispado Iván ahora sí para ir terminando me quedan dos preguntas hemos empezado con tu persona y terminamos igual la primera en este caso sobre tu andadura en la política cuál es tu motivación personal te digo esto porque entrevisté el otro día a un argentino un economista se llama José Luis Esper que se presenta como candidato a la presidencia que no está mal y me decía que él detestaba la política pero digamos la vida le ha impulsado a hacer eso por un sentido patriótico o quizás de vinculación con la situación de su país brevemente cuál es tu motivación para esta última andadura tan sonada pues muy parecida yo creo que aquí lo del factor hay sin duda un factor de patriotismo sin patriotismo nadie puede meterse en esto como lo estamos haciendo nosotros hay otros que por motivos económicos en nuestro caso no se produce nosotros tenemos una carrera que además la mantenemos y tenemos un trabajo que la mantenemos y haciendo esto de manera algunos de nosotros otros no pero de manera un poquito amateur te demuestra que también los políticos profesionales pues son muy poco profesionales se saben se saben sus temas muy mal yo me he encontrado con políticos a los que les he llevado pues una ley que van a aprobar en el Parlamento Autonómico por ejemplo en el caso de la Comunidad de Madrid y digo oye no podéis aprobar eso donde decís tal 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 a menos ¿cómo va a decir eso la ley? entonces te das cuenta que es que no se han leído es decir que por otra vez van a votar una ley que no se han leído y que cuando tú le dices en su literalidad lo que contiene se llevan las manos a la cabeza hombre y lo vas a aprobar tú y tu partido lo has escrito y no te lo has mirado es decir como decíamos antes con los periodistas entre los políticos hay muy poca gente profesional que es por lo que un grupo de amateurs como nosotros con un sentido de Estado del patriotismo somos capaces como mínimo de debatir la igualdad de condiciones yo no me imagino debatiendo con un ingeniero de caminos sobre una curva de una carretera no me imagino discutiendo con un arquitecto sobre la estructura de un edificio no me imagino discutiendo con un fiscalista sobre aspectos muy concretos de vida y sin embargo con los políticos con algunas excepciones pero puedes discutir de casi todo porque no se lo saben porque es lo suyo entonces llevan a España por una deriva muy peligrosa y los que tenemos conciencia patriotismo en este caso además en mi caso pues cuatro hijos y nos preocupa mucho el futuro de nuestro país pues lo hacemos por eso y si yo voy a dejar un solo mensaje y lanzar un mensaje a la gente que no ha estado nunca en política tiene una carrera brillante y que tiene ganas de meterse en esto este es el momento es decir España necesita gente que venga de otros ámbitos de la vida desde luego necesita gente que comprenda cómo funciona la política por dentro y las situaciones por dentro y por eso necesitamos que los altos funcionarios es el Estado y gente que haya estado antes en situación de tomar decisiones políticas pero también necesitamos mucha gente que venga de otros ámbitos gente que traiga una mirada fresca profesionales abogados economistas fiscalistas arquitectos ingenieros médicos gente que traiga una visión distinta para mejorar la situación política en España hasta ahora ha habido una barrera de entrada formidable los partidos no querían gente que venía de fuera hoy creo que Vox puede ofrecer una plataforma de enganche para gente que tenga ganas de aportar que tenga conocimiento que tenga proximidad que sea seria y que lo haga como lo hacemos todos con patrocismo bueno te ha quedado poético incluso esta reflexión la última ahora sí siempre hacemos la misma pregunta que es que nos des algún consejo para personas de un perfil similar has hablado de que has tenido varias empresas algunas seguro que han ido bien han ido mal has dicho que tienes cuatro hijos ahora estás en política estoy seguro que has aprendido mucho durante el camino ¿cómo nos pudieras resumir consejos para personas que digamos les resuena un poco tu camino? bueno yo diría que el que ha sido emprendedor ya sabe que la perseverancia es absolutamente clave ahora ya más resiliencia hay veces que no sabes exactamente si estás siendo perseverante o cabezota una vez me preguntó hace dos años una niña en el colegio de mis hijos que fui a dar una charla en ese momento llevaba tres años y estaba en ese momento un poco difícil me dijo la niña bueno ¿y cómo se sabe la diferencia entre ser perseverante y ser cabezota? pues a veces no está claro y en ese momento podríamos parecer más cabezotas que perseverantes hoy pareceríamos más perseverantes que cabezotas pero la perseverancia la fe en tus ideas las convicciones yo creo que eso es una gasolina un fuel que es imbatible por eso cuando combatimos con otros políticos movidos más bien pues por un sentido corporativo o porque tienen en esto una profesión en sí misma sin que tengan especial creencia por una idea o la contraria sino que lo que tienen es mantenerse pues yo creo que nosotros aunque a veces desaparezcamos siendo un poquito más vehementes o la gente nos dice un poco más radicales bueno radicales porque vamos a arreglar el problema pero cuando cuando tu gasolina cuando lo que te motiva son las convicciones y cuando tienes las convicciones claras cometeremos errores sin duda nos sacarán porquería y lo veremos yo creo que muy pronto en mi caso pues de lo que te hablaba antes de oye pues en Navidad hemos tenido momentos mejores y peores sin duda sacarán mis momentos peores o resaltarán los de todos nosotros y esto forma parte de esto es decir que aquí se requiere perseverancia como digo y también un puntito de valentía porque hay que lanzarse pero los que pensamos que merece la pena pues por España lo hacemos encantado bueno pues mucha suerte y está bien esto de tomar riesgos y bueno el futuro dirá llevamos como siempre nos enrollamos en estas entrevistas llevamos como 50 minutos hablando pero ha sido muy interesante no sé si quieres añadir algo Iván nada yo quiero agradecerte tu interés quiero agradecer a todos nuestros espectadores también su interés y quiero recalcar esto último que he dicho yo estoy seguro que entre los que nos están viendo en distintos momentos porque esto se ve en distintos momentos hay gente que piensa oye pues yo a lo mejor estoy en un momento en mi vida en el que podría dedicarme un tiempo a mejorar la vida de todos no solo la mía a lo mejor hay gente que ya tiene una carrera profesional suficientemente desarrollada o gente que se ha prejumilado o gente joven que está con ganas de aportar de alguna manera sea profesional o sea voluntario pues a todos ellos les quiero decir que desde luego en Vox tienen una plataforma en la que van a poder contribuir a mejorar España lo haremos siempre como digo por ideas por convicciones siendo la principal de ellas la defensa de España y la defensa de libertad siendo esas dos nuestras premisas básicas y desde esa plataforma pues estaremos encantados de agradecer la bienvenida a los que se quieran dedicar a esto a tipo completo a tipo parcial o simplemente a los que quieran apoyar de una manera u otra de este proyecto tan ilusionante traslado bueno pues está bien aparte me gusta terminar estas entrevistas con una llamada a la acción y yo también aprovecho para hacer mi llamada a la acción que es que dejéis vuestros comentarios en este vídeo le dais al like a suscribir comentaros también podéis dejar algo en Patreon y nada que me gusta entrevistar a personas de perfiles diferentes también tener a políticos sin miedo que a veces los liberales se ponen muy puristas y no hay que escuchar hay que escuchar a todo el mundo Iván te seguiremos de cerca y yo creo que te hemos podido conocer un poco más con esta entrevista desafortunadamente parece que en los medios de comunicación no puede haber un tipo un diálogo como este y vayas pero y creo que resultará interesante para mucha gente pues lo he dicho muchas gracias yo también contestaré cualquier pregunta que quieran en Twitter en mi cuenta que es siempre dejamos los links en la descripción Iván que termines que termines de pasar un buen día gracias hasta pronto saludo